Con solo tu mirar es algo de amor también A ver si les gusta Es difícil de llorar El que no te pueda mirar El estrello de tus ojos El deslumbra todos mis despojos Y aún así me has enseñado Con un ritmo apresurado Que cuando estoy a tu lado Mi tristeza se ha apagado No te das cuenta del poder que tienes Con solo tu mirar Con solo tu mirar Con solo tu mirar Con solo tu mirar La dulzura de tu risa Fácilmente me hipnotiza Y aún así me has enseñado Con un ritmo apresurado Que cuando estoy a tu lado Que cuando estoy a tu lado Mi tristeza se ha apagado No te das cuenta del poder que tienes Con solo tu mirar 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 Ya solo tu vida